El alarmante brote de gripe AH1N1 en Ecuador ha encendido todas las alertas. Al menos 22 personas han fallecido en ese país y más de 400 están ya infectadas con este virus que podría expandirse a las fronteras. Mucho ojo con eso, incluyendo la frontera peruana. Un nuevo brote de la peligrosa gripe AH1N1 amenaza Ecuador y sus fronteras. El Ministerio de Salud confirmó que solo en los últimos dos meses se produjo la muerte de al menos 22 personas a causa de la influenza, además de 441 casos de infectados, la mayor parte de ellos registrados en el centro norte del país. Se teme una epidemia ocasionada por el virus, que según los especialistas es mucho más agresivo y mortal del que se presentara en Perú, pues se trataba de la cepa AH3N2. A veces es difícil diferenciar con un resfriado común, pero ante los síntomas, cuando uno siente ese trancazo que a uno le, esto es, realmente me ha tumbado, necesitamos acudir al servicio de salud. Precisamente detectar los síntomas de la gripe AH1N1 se ha convertido en uno de los principales problemas, pues un 90% de los casos examinados fueron asintomáticos. Por ello, las autoridades de salud en Ecuador pidieron a la población acudir a centros médicos tan pronto presenten fiebre superior a los 38 grados, tos seca, dolor de garganta o muscular, así como cansancio extremo. 700.000 personas han sido vacunadas contra la influenza hasta el momento y el Ministerio continuará aplicando los 3.900.000 dosis, con las que cuentan priorizando la atención a niños y ancianos, considerados dentro de la población más vulnerable frente a la influenza.